Te quiero sin mirar atrás Te quiero mansamente Entre las sombras de las falsas ilusiones Te quiero como para leerte cada noche Como mi libro favorito quiero leerte Línea tras línea Letra por letra Espacio por espacio Te quiero para tomarte de la mano bajo el firmamento Y mostrarte los te amo escondidos entre las estrellas Te quiero sobre las hojas del otoño Hablando de nada pero a la vez de todo Y en un arranque de locura Beber tus lágrimas mientras desfallezco en tus labios Te quiero para buscarte entre las frases no dichas Entre los pensamientos enterrados Entre las maneras complicadas Quiero encontrarte Y después no dejarte Te quiero como para llevarte a mis lugares favoritos Y contarte que es ahí donde me siento a buscarte En la niebla de miradas que no son tuyas Pero aún así te busco Te quiero para volvernos locos de risa Ebrios de nada Y pasear sin prisa por las calles Eso sí Tomados de la mano Mejor dicho Del corazón Te quiero como para sanarte Y sanarme Y sanemos juntos Para reemplazar las heridas por sonrisas Y las lágrimas por miradas En donde podremos decir más que en las palabras Te quiero por las noches en las que faltas Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche Y dormir en tu pecho Sin sombras ni fantasmas Te quiero como para no soltarte jamás Te quiero como se quiere a ciertos amores A la antigua Con el alma y sin mirar atrás Mario Benedetti